Pero en primer lugar yo quiero expresar un mensaje desde el puente internacional de Rumichaca, un mensaje al grupo armado ilegal que tiene retenido al alcalde del charco, Jesús David Urueña, que no tenemos noticias, han pasado seis meses, les pedimos que haya muestras de supervivencia, que haya, que se lo liberen al menor tiempo posible, lo estamos esperando con ansiedad, le queremos decir a los grupos armados irregulares que nos están escuchando y que nos están viendo una vez más, que reafirmen si verdaderamente tienen un franco y genuino gesto de paz, liberen al alcalde del municipio del charco, acá del departamento de Nariño, eso sería un buen mensaje, eso sería un buen gesto, acatando el mensaje del gobierno nacional, esa invitación para someterse a un proceso de diálogo, a un proceso de paz. Gracias. Gracias. Gracias.